Hay muchos templos, muchos lugares sagrados y para mí uno es el estudio de un artista. Hoy estamos en el estudio de Ucalele, una de las artistas españolas difíciles de definir. ¿Por qué? Porque ella es color, ella es libertad, ella es creatividad y sobre todo es una mujer que tiene o ha logrado crear su propia religión, ¿podría ser? Vamos a conocerla. Hola, soy Ucalele, aunque podría decir mejor que soy Bárbara Allende. Me puse el nombre de Ucalele para esconderme, para que nunca nadie supiera quién era, si era hombre, mujer, joven o vieja de algún país. Pero no lo he conseguido porque aquí estoy mostrando mi cara. Qué bien estar contigo, porque como vamos a hablar de la creatividad, vamos a empezar a hablar, pero no sé, no me he preparado ni de lo que vamos a hablar realmente, ni cómo va a terminar, ni cómo va a fluir esta conversación. Así tiene que ser todo, la vida y todo, el arte y el trabajo y todo. Yo sigo un poco el lema de, dicen que lo dijo Sócrates, pero creo que no fue Sócrates, que fue su maestro o algo así. Lo de yo solo sé que no sé nada, que no quiere decir que es que no sepas nada, sino que tu actitud vital es empezar de cero siempre. Contigo es imposible no verte en un mundo de color, en un mundo infinito de posibilidades de darle forma al color, pero es que yo no sé si la gente es consciente de la importancia de sacar su creatividad a caminar, a pasear. Yo creo que hay mucho miedo, a mí una de las cosas que más agradezco, que me han agradecido, que yo no lo sabía, que me encuentro con un artista que me dice gracias, porque gracias a ti me atreví a atreverme a hacer lo que yo quería y a usar el color. Creo que nosotros hemos heredado muchas ruinas, como las de Grecia, las de Roma, las catedrales, que las vemos todas de piedra, sin color, pero todo estaba pintado. O sea, el color es innato en el ser humano, es una expresión necesaria y es medicinal. Pero hay que atreverse para el color. Hay que atreverse. Yo antes, hablando sobre el atrevimiento, ahora he estado en Ibiza y son todos rotondas para ir por la carretera, y siempre era como que en la rotonda te tienes que atrever, tienes que parar un poco, pero atreverte, porque si no te quedas ahí y paras todo el tráfico. Y es un poco eso, como si fuera una rotonda en la que me lanzo. Hemos montado como un mercadillo y me has dicho, o sea, es que fíjate lo que me ocurrió a mí con 17 años. Sí, que estaba la típica edad en la que quieres independizarte de tus padres y que no te digan, no te doy dinero para que hagas esto, sino que dices, lo voy a hacer porque tengo dinero, esas cosas de rebeldía cuando eres muy joven, que quieres hacer un viaje y no te dejan y tú lo haces a pesar de todo. O por lo que fuera, yo era muy mía y quería ser independiente. Y entonces me enteré, estábamos de vacaciones cerca del mar y me enteré que había un rastro de Estepona y fui con mis dibujos allí, los puse, pues como estamos aquí, eran muy pequeñitos, nos vendía mil pesetas, ¿no? Mil pesetas, madre mía. Sí, se bajó un señor como con patillas blancas, con una gorra de capitán de barco y una pipa y me dijo, yo no recuerdo si con acento inglés o en inglés, pero yo tuve la sensación de que era o anglosajón o americano o algo así, norteamericano, y me dijo que sepas que te los compro porque sé que vas a ser muy famosa. Entonces esas cosas que se te quedan grabadas ya de por vida, su imagen, su voz, la frase que dijo, ¿no? Bueno, llegaste a ser no solo muy conocida, yo creo que eres una artista transgeneracional. Comentabas hace fuera de cámara, me comentabas del tema de la movida, cómo vuelven. Eso pasaba en la época de la movida, ¿no? De los 70, a principios de los 80, que fue esa explosión de una generación que había de todas las edades, Almodóvar era bastante más mayor, Alaska era muy pequeña, Alaska tenía 13 años cuando la conocí, ¿no? Y daba igual la edad, daba igual el partido político, no sé, daba igual la ideología, daba igual la clase social. Todos queríamos olvidarnos de esa guerra española horrible que había dividido España en dos, ¿no? Y creo que nuestra generación estaba harta porque nosotros no la habíamos vivido. La habían vivido nuestros padres pero nos la metían en la sopa todos los días, ¿no? En las cenas nos lo contaban como una heroicidad. Pero crecimos con la idea de que de heroico no tenía nada, ¿no? Que era una mierda, o sea, que era algo aborrecible. O sea, tener ganas de matar a tu vecino con el que has convivido o a alguien de tu familia, ¿no? Me parece, me da escalofrío solo de pensarlo, ¿no? Y claro, yo creo que es difícil definirte, por ejemplo. Me encanta que no se me pueda definir. Me ayudó muchísimo Francis Picavia en una exposición que vi porque yo estaba ya harta. O sea, cuando era muy joven me empeñé, yo lo llamo como estreñimiento, ¿no? Como que estás ahí, como que tenía que tener un estilo. Era obligatorio tener un estilo, tener un sello de eso que digas ucalele, ¿no? Nada más verlo y lo hice, pero me ahogó a mí misma eso, ¿no? Yo no podría, yo conozco artistas que llevan toda la vida, ¿no? Chillida ha creado una marca, ha creado un sello y lo ha desarrollado infinitamente, que es muy bonito, ¿no? Coger un estilo y desarrollarlo hasta lo imposible. Pero yo me ahogo, yo me muero. Hay amigos que me han dicho, tú no te preocupes porque todo lo que haces se reconoce que es tuyo. A mí eso me impresiona, ¿no? Porque con las fotos sí era como eso, ¿no? La foto pintada con el pulpo en la cabeza y todo. Y digo, ya no puedo poner más cosas en la cabeza a nadie porque, no sé, no puedo más. ¿Por qué el color te ha obsesionado tanto en la vida? Yo siempre... ¿O te ha definido tanto o no sé? Porque yo quería ser inventora de colores. Yo lo decía, digo, yo de mayor voy a inventar colores. No sabía cómo, ¿no? Y luego me he quedado como diciendo, no lo he hecho. Tenía que haber inventado un color nuevo que no existiera. Pero en realidad sí lo he hecho porque las fotos son la realidad y al pintarlas yo he hecho otro color diferente, ¿no? Hay una anécdota que he leído que no sé si es cierta, por eso te la pregunto, que tuviste un novio cuando era muy joven que no te dejaba pintar y tú lo que querías era pintar. Entonces por eso empezaste con la fotografía y dijiste, bueno, pero pinto las fotografías. ¿Qué un poco es el impulso? Yo venía de todo lo que era bellas artes, ¿no? De estar ahí en academias de pintura, de dibujo y tal. Entonces me encontré con personas que estaban con el cómic y tal. Entonces a esta persona en concreto yo le estuve enseñando a pintar. Y a mí no me dejaba pintar, o sea, es machismo al cuadrado o a la quíntuple potencia, ¿no? ¿Por qué no te dejaba pintar? Porque le daba celos, ¿por qué no? Pero me machacaba hasta que yo me exprimía todo lo que yo sabía para aprender él a pintar, ¿no? Pero yo no podía pintar. Pero como yo había estado también con la fotografía y tenía la cámara y tenía una ampliadora que me había dado mi padre, pues me refugié en la fotografía para no tener conflictos con él, ¿no? Y empecé a pintar las fotos por mi necesidad. O sea, yo tenía una necesidad enfermiza de pintar. O sea, yo iba a una merienda de amigos, a un, yo qué sé, a una cena, a lo que fuera. Tenía que pintar el mantel de esos que ponen de papel en los restaurantes o llevar un cuaderno en el bolsillo. No podía parar, podía parar. Volviendo al tema de la creatividad, ¿no? Si el mundo fuera más creativo. Creatividad quiere decir creer en el misterio, ¿no? Estamos dentro de un misterio, entonces, y no es nada malo. El misterio es una maravilla. La palabra misterio es una de las palabras que más me gusta. Misterio, amor, también, ¿no? Entonces el misterio, no podemos coger un bisturí y diseccionarlo porque no se deja. Es como una trucha resbaladiza, ¿no? Entonces vivir en el misterio es fascinante. Si supiéramos todo lo que pasa, pero lo queremos controlar todo. Las ciudades son un ejemplo de control, ¿no? O sea, no dejas un centímetro con tierra que crezca una planta. Está todo como tapado, asfaltado, gris. En el campo hay olor. Estás oliendo todo el rato diferente. Pasas por la lavanda y huele a lavanda que es increíble. Las rosas, las flores, las higueras, cómo huelen tan dulces, ¿no? Y los pájaros cantando, o sea, es que te vas fijando y dices, hay una hora en la que todos cantan, no sabes por qué, ¿no? Los gallos, en cuanto sale el sol o en la playa se ponen todas las gaviotas como mirando al sol al atardecer, no sé. Y en la ciudad todo esto lo vas perdiendo. Y el modo en el que nos relacionamos también, perdemos creatividad. Yo estaba hablando estos días con gente joven sobre esto que hay ahora del Tinder y que se conocen en las redes. Entiendo que si conoces a alguien en el Instagram y dices, esta persona me atrae mucho y la escribes, me parece mal, ¿no? Pero ya ponerte como un producto de mercado, ¿no? Soy como un mueble de Ikea, pero sexualmente apetecible, ¿no? O para que te cases conmigo. Y me pongo ahí el mueble 5P4. Entonces la gente mira y dice este. Y quedas con él. No me parece que, o sea, se ha quitado toda la magia. ¿Qué magia hay ahí? Me parece que hay que estar abiertos porque los maestros están disfrazados, ¿no? La gente va a buscar gurús, pagan millones por ir a un ashram no sé dónde o por ir a un convento donde le van a contarnos y están aquí. Están en todas partes, ¿no? ¿En tu vida cuántos maestros te has encontrado? Es que a veces hay una cosa muy curiosa. Que estoy en una conversación y estoy diciendo, fíjate lo que es la sorpresa, ¿no? Y miro y en la pared pones sorpresa, ¿no? Es como que todo está como súper conectado, ¿no? Había una película de Cocteau que están en un coche descapotable y ponen la radio y la radio les está hablando de lo que están pensando, ¿no? O están preguntándote algo que no sabes cómo solucionarlo. Abres un libro y está la respuesta en el libro, ¿no? ¿Y el éxito y el reconocimiento puede llegar a ser castrador para la creatividad? Sí. El éxito y el reconocimiento cuando conlleva que estás todo el día cogiendo el teléfono para que te hagan entrevistas. Y yo digo, a ver, si a ti te gusta lo que hago es porque paso muchas horas haciéndolo. Si me dedico a hacer otras cosas no hago lo que tengo que hacer, ¿no? Que la gente tendiose, eso es horrible. Claro. O sea, yo he visto gente que le tiemblan las manos. O sea, que te estoy conociendo. Y digo, tranquilízate que cuando me da vergüenza igual me conoces y te decepciono. O sea, no me pongas en ese pedestal porque me muero, ¿no? Pero estás en un pedestal para mucha gente. Pero paso mucho desapercibida porque tengo cara como de niña del colegio, ¿no? Que no ha roto un plato, no sé. Yo antes creía que era invisible, que tenía una cara anodina y que nadie me miraba. Pero hay una mitificación. O sea, no sé si tiene que ver con la clase de obra que has ido haciendo. Que eso ha generado como un mito en tus obras, ¿no? No sé qué produces, que hay como... La libertad. Yo creo que la libertad es muy, muy atractiva. ¿No? La libertad es como súper sexy, no sé qué. Es como muy... Yo creo que todos queremos ser libres. Entonces, cuando ves que alguien se está atreviendo a liberarse de muchas cosas, te lo quieres comer, ¿no? Quieres que te dé la llave de eso, ¿no? ¿Y cuál es la llave? Dejar de estar estreñido. O sea, fluir. Y cuando te das cuenta que hay un grifo que no se cierra nunca, pues quedarte ahí en el grifo ese. Pero es que no sé dónde está ni cómo lo he encontrado. El camino es hablar con el corazón porque el corazón es igual en todo. Entonces tú conectas con el corazón de los demás, ¿no? Has recibido muchísimos reconocimientos en cuanto a premios. Tú misma me decías, es que la fotografía entra en los museos porque a través de las fotografías que yo hago. Sí, sí, es verdad. Me acuerdo en el MEAC, que era el Museo de Arte Contemporáneo, que ahora es el Museo del Traje. Es un museo que me encantaba porque había mucho arte español, que yo es lo que creo que deberían de tener los museos nacionales, arte de la gente que estamos aquí, porque cuando vienen de fuera quieren ver lo que hacemos, ¿no? Entonces Aurelio Torrente, que era el director, hizo una retrospectiva mía cuando yo tenía 29 años. ¿Cuando tenías 29 años? Sí, y yo decía, qué locura, ¿no? Con lo joven que soy. Entonces yo había visto la exposición de Dalí, que el público hacía una cola que daba la vuelta al edificio haciendo una cola para entrar, ¿no? Y decía, como me pasa eso, me muero. Y me pasó. ¿Cuál podrías decir que es la fotografía o alguna fotografía que ahí notaste que como que te cambió la vida, que hubo un cambio en ti? Me dio muchísimo miedo esto que estaba contando de la cola, de la gente dando la vuelta al MEAC, ¿no? Que para mí era el museo. El museo donde ya había aprendido el arte contemporáneo español ahí. Y de pronto me veo yo con 29 años que hay una cola que da la vuelta, que si paso por la calle me para todo el mundo, que no sé qué, me empieza a traer miedo y me fui a vivir a Mallorca. Y a partir de ahí yo decía, yo no quiero salir en las fotos, yo no soy nadie, es solo mi obra. Entonces cuando me quedé a hacer una entrevista yo me escondía y salía a lo mejor el cuadro y yo como sacando el ojo por un lado, ¿no? Sí, sí. Quizá Ucalele me ha hecho crecer públicamente. Me ha hecho, yo creo que tenía mucha timidez de niña y de joven. Y entonces a través de Ucalele he ido amando a Bárbara, ¿no? Y cada vez la tengo más cariño y cada vez... A veces cuando alguien me dice, no sabe nada de mí, pero me considera como bárbara, me gusta mucho. ¿Cuál ha sido tu, aparte del color, tus musas de inspiración, no? A mí de la naturaleza sobre todo, que me causa... me saca las lágrimas, ¿no? La belleza que hay en la naturaleza. El Museo del Prado, que me parece que es como una caja de... una batería, una batería de energía, ¿no? Y hay cuadros, tú te pones delante de la... el jardín de las delicias del Bosco. Yo creo que ahí hay algo más que un cuadro, o sea, es... tú te pones delante, ahí hay una batería de algo que se está moviendo que, aunque no lo entendamos, te está hablando, porque utiliza los símbolos, ¿no? Mucho del arte, o casi todo el arte que hay en el Museo del Prado. Bueno, hay cuadros que están bien, que son pintura del XIX y tal, que son bonitos, pero a mí no me interesan. Pero hay pintores que son maestros, maestros de la vida, ¿no? Volvamos al tema de la creatividad. Sin creatividad no hay vida. Defiéndeme eso. Pues sí, porque la creatividad es el intento, es el atreverte. Y podemos coger una especie de manía de cotidianidad, de todos los días lo mismo y de no lanzarlos a hacer nada que no sabemos. Yo creo que es horrible, ¿no? No hay edades, no hay nada, no hay... Cuando ahora están con la mujer y las exposiciones sobre mujeres, digo, pero ¿por qué? ¡Qué pesadez, no? Porque hay una invisibilidad o se ha producido una invisibilidad. Sí, pero que expongamos todos, no solo las mujeres solas, nos están como apartando en eso de que te están discriminando positivamente, te están apartando. A mí nunca me habían apartado hasta ahora y ahora me llaman para exposiciones de mujeres y no puedo con ello. Charlar contigo es... O sea, es acercarme más a Bárbara, porque a Ocalé la tengo que contemplar. O sea, no puedo. Creo que no hay un modo de entenderla. Yo creo que hay que mirarlo en la obra. Claro, hay que contemplarla, hay que mirarla y sobre eso tener una conversación con ella, pero sin que te conteste, porque te está contestando con la obra. Claro, a mí me hace gracia porque Bárbara para mí es como una amiga de Kalele, o algo así que te habla de ella. Exacto, sí, 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 es verdad, porque de ahí es verdad que nace, pero no te acerca a Ocalé, lo que te acerca es tu obra, ¿no? Sí. Y vamos, que para mí ha sido un placer, un placer acercarme un poquito más. Igualmente, la posibilidad de hablar de cosas interesantes, ¿no? Sí. Hablemos sin límite, que es lo que hacemos aquí en el canal de YouTube. Y ya sabéis, o sea, no os cortéis en vuestra creatividad. Pues la creatividad en todo. La creatividad en todo, en la vida. No tiene por qué ser para los artistas, es para todo. Es para todo. Para el panadero, el transportista, el asurero, una entrevista, lo que sea. Cuando te han llamado y no tal, pues hay que ser creativo, ¿no? Sí. Y no pasa nada, siempre encontrar el camino, fluir como hagan un poco. La creatividad en todo, en la vida. La creatividad en todo, en la vida.